Y lo lamento, y lo lamento, y lo comprendo, que estoy haciendo contigo Si estás tan lejos, ya no te tengo, te necesito Las dos e imparables, eso es la creación, pídate pura Venezuela ¿Cómo? Yo soy el que hago la diferencia de música, para ustedes y para el mundo entero ¿Cómo? Dice Las dos e imparables, eso es la creación, pídate pura Venezuela Si estás tan lejos, ya no te tengo, te necesito Yo no soy feliz cuando no triunfa a ti, y discúlpame si yo perdí Dime si tú no estás sin ti, yo sé que te fallé, sé que de ti me volví Eso es para ti, insiste, y no pude comprender, que era lo único amor Lo siento, y lo lamento, y lo comprendo, que estoy haciendo contigo Si estás tan lejos, ya no te tengo, te necesito Ya pasaron muchos años, quiero volverte a ver, para feliz Te perdón, mi preciosa mujer, te amo otra oportunidad, para poderte conocer Y estoy arrepentido, con lo que acabo de hacer Yo quisiera tenerte, yo quisiera tenerte, poder besarte otra vez Si tú vuelves, te lo juro, que yo cambiaré Yo cambiaré Lo siento, y lo lamento, y lo comprendo, que estoy haciendo contigo Si estás tan lejos, ya no te tengo, te necesito Lo siento, y lo lamento, y lo comprendo, que estoy haciendo contigo Si estás tan lejos, ya no te tengo, te necesito Te adoro, te extraño, te sigo amando Tus besos, mis caricias, las quiero aminando Te adoro, te extraño, te sigo amando Tus besos, mis caricias, las quiero aminando Te adoro, te extraño, te sigo amando Tus besos, mis caricias, las quiero aminando Este es Alcon y el Imparable Presentando la creación Villa de Cura, Venezuela Guilme Quintana, agotas el récord, Alcaplau Nosotros somos los que, mandamos el dinero en reggaetón Villa de Cura, Venezuela, ¿dónde están esos aplausos?